La nueva normalidad ya está activa, sin embargo, los estragos de la pandemia por el COVID-19 se mantienen, dejando a muchos cozumeleños como Luisa Redondo la necesidad de buscar el alimento diario, incluso recurriendo al mar, que en este día no proveía de momento. Yo acompañé a unos camaradas que me invitaron y no tengo nada que hacer después de que no hay nada de trabajo por esta pandemia que tenemos. Y aquí los acompañé a ver si podíamos sacar algo para la papa, pero hasta el momento nada. Y es que el dinero los ahorros ya no alcanzan, y tampoco lo poco en resguardo dentro de la despensa, y la cosa es buscarle para llevar para la papa, como menciona Luis. No hay nada, no hay trabajo, no hay dinero, y pues afortunadamente a mí de mi parte me están echando la mano, y de ahí estoy logrando sobrevivir, pero pues ya también ya se acabó. Y además de ahí de la parte donde vivo que no ha llegado la segunda parte de las despensas, hasta ahorita y ando paleta, no hay dinero. Sin embargo, el mar que siempre provee, este día no daba mucho para los anzuelos y tarrayas lanzadas al mar. Sí, ahorita los vamos a mover para otro lado a ver dónde vemos y si pescamos algo. ¿Si cae el llevo para hoy y para mañana? Pues esperemos que sí, esperemos que sí, que sea para, vamos a dividir entre los camaradas y esperemos que sea para hoy y para mañana. Y así a lo largo de la costa donde esté permitido el acceso al mar, y hasta donde se permite el paso de vehículos, se observan todos los días a decenas de personas buscando al menos pique algo para llevar a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!